Hace poco subí un video sobre mis 10 minificciones favoritas, como espero se hayan dado cuenta. Para realizar ese video tuve que leer algunos libros sobre minificción y pensé que estaría bien aprovechar, ya que pasé por varias antologías de relatos breves, hablarles de mis impresiones sobre esos libros. Ya antes me habían pedido que hiciera un video sobre una misma obra pero en diferentes ediciones. Es algo así lo que quiero hacer con este video. Haré otros con títulos más exactos. Tengo tres ediciones distintas de la metamorfosis y ya haré un video sobre mis pensamientos a respecto de esas tres ediciones. Pero empecemos. Para este video tengo cuatro libros de los que quisiera hablarles. El primero, ahora voy hablando de cada uno de ellos de manera saltada. Uno de ellos es El libro de la imaginación de Edmundo Valadez. No sé si conozcan a Edmundo Valadez. Es un autor mexicano. Tiene una... bueno, tuvo porque ya no se edita. Tuvo una de las revistas más importantes con respecto al tema del cuento y también importante como una gran antología de cuentos. Que se llamaba precisamente El Cuento Revista de Imaginación. Es muy buena. Se encuentra en línea de manera completamente gratuita. Pueden bajar los PDFs. Ahí van a tener horas y horas y horas de lectura. Porque son muchísimos, muchísimos tomos de esta revista. Es quizá una de las mejores antologías del cuento que se han hecho no solo en el siglo XX, sino que se han hecho en toda la historia. Realmente es una antología muy, muy rica y es extraordinaria para comprender el fenómeno del relato. Además de esa revista, Edmundo Valadez hizo esta compilación, esta antología. Con la cual yo hago un poco de trampa porque no es precisamente una obra de minificciones. Aunque las hay, hay algunas. Sino una antología de fragmentos. De fragmentos que pueden funcionar de manera autónoma. Hay aforismos. Hay, sí, alguna que otra minificción. Hay fragmentos de novela que podrían funcionar en solitario. Pero en fin, es un grandioso libro. Otro de los libros, el otro libro que tengo en físico, mejor dicho, porque hay dos que no cuento con ellos en físico. Los tengo en formato electrónico. Es el micro relato. Teoría e historia. Y está hecho por David Lagmanovic. Son pocas las minificciones que antaloga Lagmanovic. Sobre todo, las utiliza para ejemplificar algunos de los aspectos que él considera esenciales de este género. Pero también creo que es un libro a considerar. Los otros dos libros que no he podido, que no puedo mostrarles porque los tengo en electrónico. Son Cuentos breves y extraordinarios. Que es una antología realizada por Vio y Casares y Borges. Y La mano de la hormiga. Que es una antología muy buena, bastante completa. Realizada en España. Su autor es Antonio Fernández Ferrer. Y bueno, empecemos. Creo que lo primero que les interesará saber es el precio de los libros. El libro de la imaginación cuesta alrededor de 5 euros, un poco menos que eso. El micro relato de David Lagmanovic cuesta 16 euros. Cuentos breves y extraordinarios. La antología de Vio y Casares y Borges cuesta 10,57. Y La mano de la hormiga, si pueden conseguirlo porque está descatalogado, cuesta 9,62 euros. 9,62. En fin. Esos son los precios. El libro de la imaginación la edita el Fondo de Cultura Económica. Creo que es una editorial bastante conocida. No sé si necesita hablar de ella, pero es de fiar. Como es el más barato de todos, creo que también es el que se nota más que se trató de ahorrar al momento de hacer la impresión. Tiene este tipo de letra. No sé si van a alcanzar a verlo, pero es este tipo de impresión que uno hasta tiene miedo de pasarle el dedo porque siente que se va a borrar lo escrito. Se editó hace poquísimo, creo que este año precisamente. En el 2015, sí. Tiene 274 páginas. El micro relato de David Lagmanovic se editó en el 2006 por ediciones menos cuarto. No conocía esa editorial. Y es el único libro que tengo de ellos. Tiene 347 páginas, pero ya he dicho la mayoría. La mayoría de las páginas de este libro son de teoría, de teoría e historia. Cuantos breves y extraordinarios lo editó Lozada en el 2006. Tiene 157 páginas. Y La mano de la hormiga se editó en el 1996 por la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares. Creo que muchos la conocen porque edita también a los premios Cervantes. Y tiene 452 páginas. La naturaleza de estos libros obviamente es distinta. Ya he dicho, el libro de la imaginación es una antología de minificciones. Aunque creo que es excelente para ver cómo si se busca uno puede encontrar minificción en cualquier parte. Puede encontrar minificción dentro de novelas, en fin. El micro relato de Akmanovic, ya lo dije, sobre todo un libro teórico más que una antología. Aunque sí tiene varios relatos, bueno, micro relatos muy, muy, muy buenos. Creo que de las cuatro, la que está más completa sin duda es la de La mano de la hormiga. El problema es que está descatalogada. Se puede encontrar una versión electrónica, no legalmente, que yo sepa. Pero si alguien conoce un link de descarga legal, sería excelente saberlo. Pero se puede encontrar, se puede leer. Es la más completa de las dos. Pero también por el mismo motivo de que antaloga muchísimo. Creo que a veces hay algunos de sus textos que quizá no son tan buenos, que no mantienen la calidad del resto. Si lo que les interesa es la teoría, pues sin duda el que más va a traerles el del micro relato. Pero deben saber que la teoría de la minificción es un desmadre. O sea, se contradice mucho a veces, no Lagmanovic, sino los teóricos de la minificción en general. Es problemática porque es un género no nuevo, ya tiene algunos años, pero nuevo en el sentido que la literatura tiene más de dos mil años. Y el punto fuerte de la minificción ha surgido realmente a partir del siglo XX. No que no hubiera antes, pero fue en el siglo XX donde empezó a difundirse bastante. Entonces, al ser un género con pocos años, aunque hay algunos especialistas, Zavala, el más reconocido, sigue siendo problemático a la hora de clasificar. Digo, la novela tiene ya... Si consideramos que el Quijote es la primera novela moderna, pues ya tiene unos cuantos cientos de años. Y aún así, sigue presentando problemas de qué es una novela, que si la novela está muerta, como muchos críticos dicen, que no es cierto. En fin, si esos géneros, si ese género con más años tienen problemas, ahora imagínense la minificción. Entonces, es interesante los planteamientos de Lagmanovic. Yo concuerdo con varios de ellos, tiene puntos muy, muy válidos, ciertamente. Pero creo que sí es importante señalarles que si les interesa la teoría, creo que no deberían quedarse solo con un libro. Aunque el de Lagmanovic es una buena recomendación. Y el de Borges y Bío y Cazares, creo que su mayor atractivo es que se realizó con prontitud. En el sentido de que surgió de manera temprana, comparándolo con el libro de la imaginación, de mi correlato. Y con la mano de la hormiga. No sé si sea una de las primeras, pero sí por lo menos tiene bastantes más años que los libros antecitados. Y creo que esa es parte de su valor, en un sentido histórico. Porque si bien hay algunas obras interesantes y buenas dentro de esa antología, es también una antología con menos casos que el resto de los libros. También hay algunos que son sospechosos en el sentido de que Borges y Bío y Cazares dicen que pertenece a ciertos autores. Cuando lo más probable es que sean minificciones escritas por ellos, bajo seudónimos. Entonces es también una obra truculenta. Ya he divagado mucho, quería que este video fuera más corto. Así que si me preguntan a mí cuál de los cuatro libros les recomendaría, les recomendaría sin duda el libro de la imaginación. Si bien los materiales con que se ha editado quizá no son los mejores. Creo que es un libro maravilloso, es hermoso. De verdad los textos que escoge Edmundo Baladés son extraordinarios, son geniales todos ellos. Yo digo que es uno de los perfectos relatos de libros, uno de los perfectos regalos, perdón, de libros. Cuando no sabes qué darle a alguien, porque esa persona ya tiene muchísimos libros. Quizá no tenga el libro de la imaginación porque creo que es un libro que no muchos conocen. Es una maravillosa antología. Creo que también es un excelente libro para tener un primer acercamiento a la literatura porque es muy fácil de leer. Como son textos tan breves, uno puede ir leyéndolo poco a poco. No hay prisas, uno no se pierde o se enreda en la trama o en distintos personajes. Y también es una excelente forma de descubrir la literatura fantástica porque muchos de los ejemplos de este libro son ejemplos fantásticos. Entonces, por su precio, por la cantidad de textos que incluye y por la excelente selección de Edmundo Baladés. Edmundo Baladés tuvo muchos años de experiencia detrás de su revista y creo que aprovechó muy bien esa experiencia para hacer esta antología. Por todo eso, yo creo que si se quieren acercar a la minificción y en general a la literatura breve, a las formas breves de la ficción, yo recomiendo el libro de Edmundo Baladés. Si les gustó este video y quieren que haga más comparativas entre distintas ediciones, díganme en los comentarios, díganme qué obra les gustaría que comparara de ediciones, entienden, o de distintos títulos. Y nos vemos en el siguiente capítulo.